La serie de Chernobyl cuenta algunos de los sucesos históricos de lo ocurrido en Rusia, pero los rusos no estaban de acuerdo del todo con esta, así que sacaron su propia versión. Quédate para saber más, estás entrando a la Nexus Geek Zone. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal para seguir viendo videos nuevos todos los días, así que iniciemos. Chernobyl sin duda es de las grandes producciones que tiene HBO en los últimos tiempos, sorprendiendo a los amantes de la historia del siglo XX por el desenlace y toda la producción que la rodea, haciendo que cada episodio sea una película. Sin embargo, en Rusia no estaban contentos del todo con la serie, ya que algunos medios la tacharon de una película falsa sobre la mayor catástrofe del siglo XX. Por ello, el país ruso decidió contar la historia desde su perspectiva, y así será creada la película Chernobyl Abyss, mismo que ya reveló su primer tráiler en las diferentes plataformas. La cinta es dirigida por Daniela Kolowski, un actor y director de 35 años, responsable de la serie Vikingos o Hardcore Henry. Dentro de la trama tendrás a tres personajes esenciales y bases de la historia, un ingeniero, un bombero y un uso militar, que serán encargados de intentar contener la radiación mientras descienden al mismísimo infierno. La gente que integra spin-off menciona que Alexander Ryonski, productor de la película, aprovechó en una entrevista para dejar en claro que el proyecto es mucho más grande que la proyección de HBO. Tenemos una historia completamente diferente, nos centramos en el comportamiento humano, la gente común vive en las circunstancias de esta tragedia, el sacrificio personal, que luego fue demostrado por muchos, y las herramientas que utilizamos son completamente diferentes. Una cosa es una serie para una pantalla pequeña, otra una atracción, una gran película visualmente rica para un estreno masivo, afirmó Alexander. En cualquier momento de este 2020, la película Chernobyl Apis será lanzada y podría llegar a otras regiones al cine o por medio de las plataformas digitales como YouTube o Netflix. Geeksonianos, espero con muchas ansias de esta película, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Chernobyl, y ustedes opinan al respecto, déjenmelo saber en los comentarios. Sin más, por el momento, estás saliendo de la Nexus Geekson. ¡Gracias!